Una capilla ubicada en el barrio Salud, zona de los lotes, fue víctima de los delincuentes, los cuales rompieron las puertas y se llevaron todos los equipos electrodomésticos. Aprovechando la noche, delincuentes rompieron la puerta de esta capilla, ubicada en el barrio Salud, zona de los lotes. Ingresaron y se llevaron todos los equipos electrónicos, valuados en más de 8 mil dólares. Los parlantes, todo el equipo de música, los micrófonos, entraron, nos botaron la Biblia, usaron el lambón donde se leía la palabra del Señor para utilizarlo como escalera o como mesa para sacarlo desde arriba, los parlantes. Los delincuentes, no conforme con los artefactos electrónicos, también se llevaron los accesorios que utiliza el párroco para celebrar la mesa. Es la segunda vez que ingresan a robar. En una primera ocasión se llevaron todas las sillas. Me chafaron las puertas, mire, véanlo usted, está todo deschapado, tenía su chapa, tenía su candado, eso lo deshicieron para poder entrar. Los vecinos del lugar, consternados por la osadía de los delincuentes, piden a las autoridades iniciar una investigación y que se castiga a los culpables.